¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más contigo y si no me conoces, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal y todo lo que los hombres nos interesa saber, así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones Y no sé si te ha pasado hoy muchachón que en ocasiones conoces a una chica, te gusta, te enamoras de ella o empiezas a sentir algo por ella, pero no sabes tú si tú le gustas o incluso la estás conociendo y no sabes cómo enamorarla o cómo hacerla, ver que te estás muriendo, que te estás desviviendo por ella y tú no sabes si tú le gustas o incluso quizás ya sabes que no le gustas pero lo que tú quieres es tenerla y enamorarla, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo acercarte a ella no sabes absolutamente nada de cómo conquistar a esa chica, cómo enamorarla y hacerla caer rendida a tus pies pero no te preocupes porque aquí tu amigo, tu hermano JM Montaño está para ayudarte con todo eso y darte 10 consejos psicológicos para enamorar a una mujer así que si tú quieres saber cuáles son esos consejos, enamorarla a tu chica, quédate conmigo número 1 es haz tu vida mucho más interesante si eres alguien aburrido que se la pase encerrado en su casa sin hacer nada todo el tiempo frente a la computadora viendo videos de JM Montaño, ahí estás bien pero si estás haciendo otra cosa te invito a que salgas de tu casa y empieces a vivir tu vida de una forma mucho más interesante no seas alguien pesimista, retraído o tímido disfruta de la vida, sé feliz, sé alegre y demuéstrale eso a tu chica de alguna forma si llegas a hacer tu vida mucho más interesante, a ella le llamará la atención y entonces es ahí donde ella quedará a conocerte y saber más de ti y esa es tu oportunidad para empezar a platicar y conocerse tener un hobby o una pasión en la vida tener alguno de estos dos te hará mucho más interesante además que agrega interés al tip número 1 que te acabo de dar hay algo que las mujeres encuentran sexy en un hombre apasionado sobre algo incluso puede ser tus estudios, tu carrera o tu trabajo, lo que sea pero que una mujer te vea con algún hobby o que te vea apasionado sobre lo que haces y que lo disfrutas, a ella les encanta eso en un hombre tener buena higiene esto es algo que atraerá inmediatamente a cualquier mujer si tienes buena higiene seguro te voltearán a ver pero si eres alguien que no tiene alguna buena higiene ni quedarán están cerca de ti oler bien, bañarte y ponerte crema corporal y algún perfume sin duda, algunas son consejos básicos que yo ya te he brindado en este canal aunque claro, ya te lo he dicho tampoco te bañes en tu perfume simplemente unos cuantos toquecitos que vuelas bien, eso a una mujer le encanta pídele a esa chica o a esa mujer que te gusta que haga algo por ti pídele cualquier favor, algo sencillo, tampoco te vayas a cosas extravagantes o imposibles algo sencillo puede ser desde servirte tu café, desde alcanzarte algo o cualquier otra cosa que tú encuentres el momento que te puede hacer porque cuando hacemos algo por alguien más, nuestro cerebro se engaña pensando que lo estamos haciendo porque queremos a esa persona y si es que tú le gustas a esa chica siempre quedará ayudarte y estar al pendiente de ti pero eso sí, tampoco exageres tanto en los favores que le vas a pedir ni tampoco estarle pidiendo favores a cada rato recuerda, todo tiene su límite y nada en exceso porque al final podrías enfadarte este siguiente punto es algo clave y que todo, todo, todo hombre y está científicamente comprobado que lo hace tiene a las chicas vueltas locas y a sus pies haz reír a esa chica o haz reír a la mujer que te gusta hacer reír a alguien es el mejor arma para enamorar si siempre las haces reír te consideran una persona agradable y por lo tanto siempre quedarán estar cerca de ti porque les transmites una buena energía, una buena vibra y siempre la estarás haciendo reír o le sacarás por lo menos una sonrisa este siguiente punto es muy importante también y quizás muchos de ustedes podrían confundirlo con caer en la friendzone pero no, es ser su amigo ser esa persona que la escucha con atención y que siempre está ahí para cuando lo necesita es muy importante cuando estés con esta chica o con esta persona que te gusta mantenga siempre el contacto visual mírala a los ojos préstale toda la atención y demuéstrale que te interesa y sobre todo que te preocupas por ella y si siempre están juntos y te está contando su vida sus preocupaciones, sus felicidades o algún problema que tenga ella técnicamente podríamos decir que ya están saliendo sin que ella lo sepa y si ya eres alguien de su confianza y que ya te cuenta sus problemas y en ocasiones están juntos un abrazo, un algo pues ya llevas medio camino ya casi, casi la tienes este punto va un poco enlazado con el anterior y es rompe la barrera del tacto procura tener un poco más de contacto físico con esa persona pero ojo y muy importante sin llegar a parecer con intenciones sexuales solamente un pequeño tacto puede ser desde un apretón de manos un beso en la mejilla, tocar su hombro tocar su mano pero sobre todo es muy importante hacerla sentir segura y si llega a asustarse o incomodarse por el tacto que estás teniendo deja de hacerlo y no la sigas incomodando cuéntale un secreto o demuéstrale tu confianza a esa chica de esta forma al tenerle confianza o demostrarle tu confianza hacia ella ella se sentirá en confianza y empezará a abrirse contigo y de esta forma ella también empezará a contarte algunos secretos, algunas vivencias o algo muy personal psicológicamente tendemos a querer más a las personas que confían en nosotros primero pero ojo, tampoco le cuentes tus secretos tan íntimos cuéntale algún detalle sobre ti algo que la haga sentir relevante pero tampoco le cuentes algo muy personal y que sepas que te puede hacer daño en un futuro en dado caso que ella lo llegara a comentar debemos darle tu atención en todo momento y esto es algo que a las mujeres les encanta que nosotros los hombres las escuchemos y les prestemos atención a todos y cada uno de los detalles que nos cuentan cuando hables con ella, mira a los ojos y préstale toda la atención posible para que así puedas sacar temas de conversación en el futuro ya sea que ella te diga que su color favorito es el rosa, el rojo, el morado, el gris, el negro, el azul y después le digas tú quizás con algún detalle o empieces en futuras conversaciones a tomar el tema que ella te haya dicho anterior de esta forma esto le demostrará mayor interés hacia ti y por último uno de los consejos más importantes es demuéstrate seguro y confiado contigo mismo un hombre con gran seguridad y con gran confianza en sí mismo llama muchísimo más la atención de las mujeres que alguien inseguro y que tiene baja autoestima y sobre todo este último punto es la clave más importante de todo la confianza en ti y la seguridad que te tengas y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te hayan servido estos 10 consejos psicológicos para enamorar a una mujer te garantizo prácticamente ahorita te lo firmo, te lo sello que si pones en práctica estos 10 consejos vas a enamorar a cualquier chica que te propongas y ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y muy 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 importante activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas de los primeros en venir a verlo, comentarlo y darle tu like recuerda que tengo redes sociales que te las dejo todas acá abajo en la descripción tengo twitter, facebook e instagram pero en esta ocasión te invito a que me sigas a mi twitter porque por ahí siempre te estoy compartiendo muchísimo más consejos de cuestiones personales que te ayudarán muchísimo en tu vida recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck